Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos acompañan desde otras latitudes. Estamos ya en el cuarto día de este primer seminario virtual internacional de Historia Marítima y Arqueología Suacuática en Iberoamérica y vamos a trasladarnos a Panamá en el día de hoy. En el archipiélago de Coiba, en el Pacífico Panameño, este archipiélago ha sido estudiado por más de una década por la arqueóloga, la doctora Ilian Izaza Aispurua, la cual se ha convertido en una referencia de la arqueología insular en nuestro país y sus aportes sobre la explotación de recursos marinos por parte de las poblaciones prehipánicas de las islas son reconocidos a nivel internacional. Los estudios han permitido, por un lado, conocer el impacto de los seres humanos sobre la vegetación de la isla de Coiba y, por otro lado, establecer nuevos parámetros para la localización y predicción de yacimientos arqueológicos en el archipiélago. Para el día de hoy, la doctora Ilian Izaza nos va a deleitar con esta ponencia espacios marítimos prehispánicos en el archipiélago de Coiba, Panamá. La doctora Izaza se formó en arqueología y gestión de proyectos en la Universidad de Boston, ha impartido clases en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Princeton y además fue becaria de investigación en el Departamento de Arqueología de la Universidad de Boston y dirigió proyectos de investigación de campo en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales de Panamá. Además de eso, también se formó en la Universidad de Guadalajara y ha hecho trabajos en la zona maya del área de Bélice. Los intereses de investigación de la doctora Izaza se centran en el papel de las relaciones sociales en comunidades muy unidas y en la interacción de sus miembros en el entorno físico y su influencia en él. Pues sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la doctora Ilian Izaza con esta magnífica presentación. Adelante. Muchas gracias a todos. Para conservar banda voy a eliminar mi video, pero no por eso no los quiero. Solamente para conservar banda. Buen día a quienes nos acompañan virtualmente. Agradezco a la Universidad de Panamá, su centro de investigaciones antropológicas, al colega Abner Alverda por la organización de este evento, su amable invitación, y a las autoridades de la universidad que hicieron realidad este seminario. Es un placer para mí platicarles hoy sobre el trabajo que hemos realizado en el archipiélago de Coiba y que deseamos continuar dentro de un nuevo programa de arqueología subacuática que la Asociación Panameña de Interés Público, Coiba AIP, quiere respaldar. El archipiélago de Coiba es un parque nacional y patrimonio mundial de la humanidad ante la UNESCO desde el 2005. Sus islas se ubican en la plataforma continental de Panamá, entre dos zonas que en tiempos precolombinos tuvieron una interacción cultural que fluctuó a través del tiempo y el espacio. Estas zonas se les denomina en arqueología las zonas del Gran Chiriquí y las zonas del Gran Cocle. La verdad es que estos términos coinciden con regiones que son provincias políticas dentro de Panamá, pero abarcan otras provincias dentro de sí. Las primeras referencias del término Coiba nos alertan que esta no representa una región o un lugar específico, pero un lugar que está lejos. En las memorias de Pedrarias sobre la provisión de Vasconúñez a Vasconúñez de Balboa de la gobernación y adelantamiento, explica, En este seminario haré un resumen de los trabajos multidisciplinarios que realicé con el apoyo, la colaboración, la ayuda, de mi colega Alicia Ibáñez de Ana Celis, de Eric Verda y Benjamín Name. Además de muchos estudiantes guardaparques que posteriormente se convirtieron no solamente en colaboradores, pero también en nuestros colegas. Nuestro trabajo no fue posible sin el apoyo económico del Instituto Coxen de Arqueología de la Universidad de California en Los Ángeles, el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales de Panamá y la Secretaría Nacional de Ciencia, Investigación e Innovación de Panamá. Los motivos que me llevaron a Coiba nacen de la visión de quien fue mi mentor, o es mi mentor, Richard Cook, en los principios de los 90, cuando se establece un centro de investigaciones de la colonia Pelán por un equipo de botánicos españoles. No es hasta mediados del 2000 cuando surge la oportunidad de obtener financiamiento con el Instituto Coxen a raíz de la necesidad de contrarrestar la huaquería que se venía patrocinando en redes sociales o en páginas web. Nuestro objetivo inicial era investigar la colonización humana de las islas en tiempos precolombinos. El bajo impacto humano ocurrido en las islas del Parque Nacional Coiba, posterior a la colonización europea, y más adelante explicaré cómo sabemos esto, las hace particularmente ideales para investigar la antigüedad e identidad cultural de las poblaciones que las colonizaron y la impronta a lo largo plazo de sus actividades en el paisaje insular y la fauna. En el 2007, iniciamos por condefinir el potencial arqueológico del archipiélago mediante la documentación de sitios o rasgos culturales y realizar análisis tipológicos de los artefactos arqueológicos. Posteriormente, realizamos excavaciones abiertas para exponer rasgos culturales que nos ayudarían a establecer cronologías y definir conexiones con otras zonas, no solamente insulares, pero también de las áreas costeras y continentales. Emplear estrategias de prospección para la predicción de sitios arqueológicos en zonas boscosas no impactadas desde el siglo XVII y establecer correlaciones si existieran entre la presencia de yacimientos arqueológicos, los tipos de vegetación secundaria y el estado de los suelos en la isla. Las islas del Parque Nacional Coiba o el archipiélago de Coiba tuvieron mayoritariamente un origen volcánico y parte de la isla principal, la isla de Coiba, si ven mi cursor aquí, al igual que otras zonas de Panamá como los altos del Zona, la península de Azuero, la península de Burica, la península de Osa y la península de Nicoya, las últimas dos en Costa Rica, son terrenos exóticos que emergieron del punto caliente de las Galápagos en el Cretácico Superior. Durante las épocas glaciares del Pleistoceno, cuando se tiene evidencia de las primeras migraciones humanas en el Istmo, entre hace 13.000 a 10.000 años antes del presente, estas islas estuvieron conectadas con tierra firme cuando el nivel del mar bajó a 100 metros. En este mapa, trazamos los niveles paleogeográficos de Panamá propuestos por Stuart Redford, cuya interpretación se basa en los mapas de matrimonialidad de la naval americana de los años 20 y 30, que están en el tomiguardia a escala de 1 en 500, y cartas náuticas del Ministerio Naval Británico de los años 20 a 10 metros. Ahora, durante el Pleistoceno, la flora y fauna de las islas era similar a las del continente, pero luego de su aislamiento hay un reajuste en la flora y la fauna. En vista que las especies de árboles y arbustos de la isla son dispersados principalmente por mamíferos no voladores que se alimentan de frutas, mi colega Alicia Ibáñez, que es botánica, sugiere que al momento del aislamiento ya existían bosques en coiva. Hoy, la isla presenta bosques aparentemente vírgenes, así como áreas naturales regeneradas por el resultado del bajo impacto humano ocurrido en los últimos cuatro siglos. Hay diferentes tipos de vegetación. Está el bosque primario, que cubre un 80% de la isla. Está el bosque secundario, sobre todo en las zonas donde hubo campamentos de la colonia penal. El rastrojo, que está a orillas, más bien en zonas costeras. Los potreros, que hoy en día comienzan a expandirse porque al dejar la colonia penal dejaron el ganado y este se va, se está expandiendo a las zonas de bosques primario. También tenemos los manglares y las zonas inundables de Cativo, al sur de la isla. Y los manglares hay en muchos puntos en las zonas costeras. En cuanto a antecedentes etnohistóricos e históricos, sabemos que el primer cronista que hace mención de Coiva y las islas vecinas al Golfo de Montijo, que se encuentra en esta zona de Panamá, al oeste de la península de Azuero, que es esta franja aquí, nos dice que luego de varios años de enfrentamiento con los kebis o jefes locales, así como se les llamaba en el término local, que estaban ocupando la zona entre Natá y el área de Parita, a lo largo del Golfo de Parita, Espinosa va a dividir sus tropas en dos. Él lidera una ruta por tierra y manda por mar costeando la zona costera de la península de Azuero a sus capitanes Bartolomé Hurtado y Hernán Ponce a bordear la zona. Al llegar al Golfo de Montijo, en esta zona de acá, que se traduce a este punto, a esta isla, Hurtado y Ponce visitan la isla controlada por el Kebis Caubaco, hoy conocida como Isla Cébaco, justo cuando este Kebis se encontraba atacando asentamientos enemigos en tierra firme con una flota de 18 canoas. A su regreso a la isla, Caubaco forma una coalición con los españoles para atacar a sus rivales en la isla de los varones, que pensamos es la isla gobernadora, y la isla de Cabo. En este momento, Caubaco le entrega a Hurtado mil castellanos de armaduras de las que él se ponía cuando iba en guerra, y en la isla de los varones se enfrentaron y capturaron a indígenas en una fortaleza hecha de cercas de árboles nacidos con una gran cava al derredor. Posteriormente, Hurtado y Cébaco zarpan hacia la isla del Kebis Cabo, cruzando un golfo de ocho leguas. Como describen a la isla de Cabo, dicen que es una tierra muy gentil la postrera que descubrieron en la isla de Coiba. Pensamos que están tratando entonces de la isla Jicarón. Al llegar a la isla y dar con los bohíos de Cabo, capturan a sus mujeres e hijos y toman alrededor de tres mil castellanos de artefactos de oro. Esto sucedió cuando Cabo se encontraba en el lado opuesto de la isla. Luego apareció el Kebis con ocho canoas equipadas y muchos indios de guerra, los que desatan una batalla. Según Spinoza, los guerreros llevaban puestos corceletes de algodón tan gruesos que parecían colchón y entre sus armas llevaban picas y lanzas largas, gruesas con dientes de tiburón y otros pescados en sus puntas. Esto se asemeja quizás a los hallazgos recientes del asentamiento del caño en el Valle del Río Grande, en Coclé, que están siendo excavados por el equipo de la Fundación El Caño, bajo la dirección de Julia Mayo. En la imagen proviene de la publicación de Guerreros de Oro. Y para quienes quieren conocer más el sitio, les apunto la dirección de su página web, porque ellos tienen una gran cantidad de publicaciones accesibles al público de manera digital. Ahora, volviéndonos al tema de Coiba y de las zonas insulares, más allá de las tensiones sociales, las crónicas españolas sugieren que estas islas del Golfo de Montijo y Veraguas, al momento del contacto, se encontraban bien pobladas y sus habitantes navegaban largas distancias en sus canoas, tanto a lo largo de los ríos, de tierra firme, como por mar. Para mediados del siglo XVI, Coiba solo era esporádicamente visitada por buzos, moscadores de perlas y pescadores indígenas que acampaban en sus costas. Y luego del 1562, según Camargo, las pesquerías solo la realizan los cimarrones, quienes se confabulan con los corsarios ingleses. Entre los siglos XVII y XVIII, se reporta la presencia de piratas quienes llegan a las costas de Coiba para abastecerse de agua, madera y ocasionalmente reparar sus barcos. Peter Gerhardt, en su novela Piratas del Pacífico, hace mención de al menos seis piratas. Y, al menos para el 1721, cuando se reporta la presencia de los ingleses Shelbocky y Clipperton, se dice que la isla de Coiba continúa siendo deshabitada. Esto nos ayuda a explicar la escasez de yacimientos con material poscolonial. Para finales del siglo XIX, durante el periodo de la construcción del Canal Francés, hubo infructuosos planes de establecer una colonia. Y ya entre el 1919 y el 2004, la isla de Coiba se convierte en una colonia penal. Esta contaba con 25 campamentos en diferentes partes de la isla. Sobre todo, en todas las zonas amarillas en este mapa, son las zonas donde estuvieron los campamentos. Y en estos campamentos, los reclusos eran forzados a realizar actividades agrícolas y agropecuarias, impactando solo el 20% del territorio de Coiba. Inmediato a su cierre del penal, Coiba y sus islas vecinas son convertidas en un parque nacional. Y en el 2005, como mencioné anteriormente, entra en la lista de sitio de patrimonio mundial de la humanidad en la UNESCO. En cuanto al aspecto arqueológico, anterior a nuestras investigaciones, solo se tiene la documentación de los trabajos de rescate realizados por la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico, el entonces Instituto Nacional de Cultura, INAC, ahora Mi Cultura, en el Valle del Río San Juan, en los años 70's, cuando se abrió una carretera en la Bahía Damas. Estas investigaciones detectaron la presencia de cinco tumbas que contuvieron varios estilos cerámicos de material policromado, silbato, silbatos zoomorfos, piezas monocromas, algunas ollas con estilos plásticos, y en conjunto, estas urnas, una de las urnas funerarias, guardan relaciones con estilos policromos de la zona central de Panamá, que fechan entre el 600 y el 850 después de Cristo. Para la década de los 90, arqueólogos contratados por la Comisión de la Verdad para ubicar enterramientos recientes de desaparecidos políticos, solo documentan desechos precolombinos en varios puntos de la isla, incluyendo los predios de la estación El Gambote, al norte de Coiba, la pista de aterrizaje abandonada de la playa hermosa, en el lado oeste, y el campamento de la central. Con estos antecedentes, nos encontramos ante una situación muy especial, y consideramos para esto varios enfoques teóricos. Sabemos que desde los 50, las islas han sido percibidas como laboratorios naturales para estudiar el desarrollo de la cultura humana, y en los 70, el arqueólogo Evans estimula a otros investigadores en la aplicación de los principios de biogeografía propuestos por Robert MacArthur y Wilson para la colonización de especies en las islas, al descubrimiento y poblamiento humano de estos entornos. Sin embargo, los argumentos fallaron repetidamente y coinciden en que el comportamiento humano, enfáticamente la exploración y colonización de islas, no es necesariamente explicable en términos de la distancia desde la tierra firme, el tamaño y la configuración de las islas, tal como lo planteaba el modelo. Otros motivos de índole social y o político, o incluso la influencia de nuevas tecnologías marítimas, han resultado, sin embargo, más significativos. Sabemos que no todas las sociedades que ocuparon o se desarrollaron en islas vieron el mar como una barrera. Por el contrario, las sociedades isleñas han servido, a través del tiempo y la historia, como puentes entre culturas de diferentes regiones. En el 2007, iniciamos nuestras investigaciones explorando el tema de la ocupación humana de las islas, prospectando cinco de las islas del Parque Coiba. La principal isla de Coiba, Brincanco al norte, Ranchería al noreste de Coiba, Jicarón al sur, y la isla más austral, Jicarita. Aquí quisimos evaluar las características y condición física de los yacimientos arqueológicos y comenzamos a explorar la viabilidad de pronosticar la ubicación de los sitios en base a la presencia de especies de plantas que crecen en sitios alterados por actividad humana. Comenzamos por explorar plantas como el corozo, el laurel, el guarumo, y especies que se han descrito como no nativas de la isla, como la palma real, o sea, la talea butirácea. Nuestra primera visita de campo la realizamos en la zona más angosta de Coiba. Nos movimos de Gambute para entrar al parque. Todo investigador, visitante, turista, etcétera, pescador, tiene que pasar por la estación del Gambute y de allí nos movimos hacia Playa Blanca, al sur de Coiba. Y entonces quisimos explorar esta zona aprovechando la visita de una investigadora. En esta primera expedición nos acompañó Darío Tobar, uno de los administradores del plan de manejo, Alice Ibañez, una reconocida botánica española con muchos años de experiencia estudiando los bosques de Coiba, Ana Celis, mi colega mexicana, que es arqueóloga subacuática, Wayne Keller, una ornitóloga americana quien quería ver el último reducto de las guacamayas de Coiba y Narciso Bastidas, un guardaparque es de la NAM y actualmente un autor también, quien relata su vida en la isla de Coiba. Nuestra expedición nos dio la oportunidad de explorar diferentes zonas de bosques, igualmente, cubrimos la zona de playa rocosa, los manglares, las zonas de bosques secundarios, el bosque inundable del cativo y las zonas de playa. Lo más significativo es que desde un inicio pudimos observar que en las zonas donde estaba la presencia de la palma atalea butiracia había presencia de material cultural, aunque escaso, como este metate, sí había presencia de material precolombino. Lo no tan positivo de este primer recorrido fue que nos tomó más días de lo que habíamos planeado. Teníamos en cuenta que esta zona entre el sur y el norte de la playa, entre Playa Blanca y Barco Quebrado, había un camino que había sido abandonado ya después de la desocupación del penal y teníamos presente que podíamos caminarlo en tres días, un día y medio de ida y un día y medio de vuelta, pero nos ocupó los tres días completos. Cuando llegamos a la zona de barco quebrado, entonces tuvimos que llamar por un satelital para que nos rescataran en esta zona, ya que la comunicación no es tan fácil y es una zona de muy fuerte oleaje que requiere de capitanes muy diestros para surfear las olas y llegar a la playa. Intentamos infructuosamente, como en esta imagen, cruzar la desembocadura del río Barco Quebrado, pero los ensayos de cruce que realizó mal y mal y demostraron que no íbamos a poder con la corriente y también los cocodrilos que estaban muy cerca. Así que pasados esos tres días, ya nos quedamos Ana, Celis y yo en la estación El Gambute y continuamos nuestras prospecciones en las áreas cercanas a los antiguos campos de los prisioneros, ubicados en las zonas costeras como La Galera, San Isidro, Las Salinas, El María, en la costa este, en el centro del río San Juan, fuimos, penetramos la zona de la hidrocríptica del Alemán, en la zona norte recorrimos El Gambute, el Cerro de la X, el Cerro de los Monos, Santa Cruz y en la costa oeste, el noroeste, Playa Brava y Playa Hermosa. También tuvimos la oportunidad de visitar el río Negro. De estas prospecciones, en conjunto, visitamos ocho de los veinte campamentos del antiguo penal cubriendo aproximadamente 95 kilómetros a pie y lo decepcionante de todo este recorrido fue que el material era muy escaso y estaba en muy malas condiciones. Un típico tiesto era de igual manera en todos los yacimientos como este que ilustramos. Estos primeros recorridos cubrieron todas zonas abiertas que se vieron como potreros o campos agrícolas. En zonas continentales, recorridos de este tipo hubiesen sido muy fructíferos, pero lo primero que comenzamos a demostrar es que solo en las zonas donde identificábamos la palma real, como es que en estas zonas, llegábamos y comenzábamos a encontrar material cultural. En las zonas de costas, si identificamos estructuras de piedras, como estas semicirculares, ubicadas en las zonas de Playa Arenosa, influenciadas por el cambio de mareas, que pueden haber sido las bases de trampas que fueron acentuadas por superestructuras hechas de bastones o pequeños costes. Las que son visibles incluso con imágenes BIM. Tal como lo comentó el doctor Chávez Nieto Prieto en la ponencia magistral del lunes, no podemos desvincular la arqueología subacuática de la terrestre, y hay inundable data y rasgos que aún no podemos entender o que no entendemos. Por ejemplo, estos cercos que en algunas publicaciones se interpretan como corrales para cocturar peces que quedan atrapados durante la marea baja. En enero y mayo del 2008, Ana Celis, la misma colega que me acompañó a Coiba, hizo pruebas preliminares de arqueología experimental, pero en las islas de Gibralé, León y Saboga, en el archipiélago de las Perlas, durante cinco días que dura el fenómeno del aguaje, producido por las lunas llenas y nuevas, por el efecto de la alineación y atracción entre el sol, la luna y la tierra. Celis empleó el uso de un transmayo para elevar la estructura a un metro cincuenta en varios corrales de estas islas, documentando especies como la maraca, el pensaguja y el tamboril, que fueron atrapados. En su mayoría, las estructuras de piedra, sobre todo en el archipiélago de las Perlas, han sido bastante deterioradas y esto ha sido fomentado por un desinterés y una falta de visión sobre sus posibles usos actuales. Según Celis, los corrales de la isla Saboga son idóneos para llevar a cabo un registro sistemático en un lapso más amplio de tiempo a fin de conocer la cantidad y la diversidad de especies factibles de capturar. En el ámbito etnográfico, cerca de Cartí, en la comarca Gunayala, en los años sesenta, se elaboraron trampas de forma de embudo con redes y palos para la captura del sábalo. Ahora, fuera de la isla de Coiba, logramos explorar igualmente, como dije anterior, islas pequeñas como Brincanco, Ranchería, Jicarón y Jicarita, gracias a la organización Mar Viva, quienes dan apoyo a las autoridades del parque en el patrullaje de la zona marina. Del resultado de las giras realizadas entre julio y septiembre del 2007, documentamos alrededor de 31 localidades con la presencia de material hipercolombino, en su mayoría sitios que presentaron artefactos arqueológicos aislados, como los demostré fragmentos de cerámica e instrumentos de piedra y en solo un lugar restos biológicos. Todo muy deteriorado. Y en las islas menores fue donde comenzamos a documentar ya caceríos o asentamientos de pesquerías. observamos además una correlación entre la distribución de yacimientos arqueológicos y la palma real. La visita de Isla Brincanco al norte se dio luego que el guardaparques Santiago Copsensión, quien luego se convirtió en nuestro guía, reportara la presencia de cerámica precolombina en la desembocadura de una quebrada en la península noreste de la isla. El sitio no solo estaba erosionado, pero también había evidencia de huaquería. Aprovechando los hoyos de huaqueros, abrimos una columna de prueba que proporcionó una muestra de artefactos cerámicos muy similares a los reportados en las zonas de islas secas en el Golfo de Chiriquí por la antropóloga panameña Olga Linares. Para quienes no están familiarizados con la arqueología de Panamá, Linares fue quien acompañó al arqueólogo americano Charles McGinsey en los años 60 a lo largo del Golfo de Chiriquí, toda esta zona, como parte de un proyecto del Instituto de Estudios Andinos que intentaba establecer conexiones culturales entre las poblaciones del Istmo y los centros nucleares de Mesoamérica y la región andina. Pero Linares demostró en repetidas ocasiones durante todas sus excavaciones que, muy por el contrario, quienes habitaron las islas del Golfo de Chiriquí y las zonas costeras fueron grupos locales quienes compartieron estrechos vínculos con las poblaciones del Caribe y la cordillera central de Chiriquí, o sea, que no hay evidencia en el Pacífico Sur de una interacción cultural con Mesoamérica o el área andina. Cuando exploramos Brincanco, notamos las numerosas hachas en manos de Metates en diferentes estados de uso y algunos fragmentos de cerámica modelada en una pendiente que va de 75 grados al este de la quebrada. O sea, que en esta península hay una quebrada que se emboca al norte de Coiba y a lo largo de la pendiente todo estaba erosionado por el continuo derrumbe de árboles que procedían de un filo ubicado a 60 metros de altura y 400 metros de la costa. Este yacimiento se laicatólogó IB1 y durante la primera exploración igualmente se documentaron además de los pozos de guaquero un bosque secundario que lo dominaba el espave los árboles de arraiján el guavito el maría el nísmero y el madroño. De brincanco destacó igualmente la ausencia de botaderos de concha y material biológico. Mientras que en Jicarita la isla más austral de Panamá documentamos evidencias de piedras de tallas o aquerías e incluso material diagnóstico de las fases tardías de la región del Gran Chiriquí con cerámicas modeladas metates del estilo tardíos y también fragmentos de cerámicas policromados que luego demostraré. Algo que nos llamó la atención sobremanera de este sitio desde un principio fue el excelente estado de conservación de sus vestigios inclusive el material orgánico gracias a los extensos botaderos de concha que cubrían la superficie del yacimiento. Vemos piedras talladas la evidencia de huaquería que nos ayudó a definir qué tan profundo iban a ser los los vestigios culturales nuestros primeros muestreos que demostraron la presencia de material biológico y una conexión con las culturas locales de Panamá en el Gran Chiriquí y el Gran Cocle y que fechan entre el 200 antes de Cristo al 1521 después de Cristo. para el 2008 seleccionamos gracias a estos hallazgos en estas islas más pequeñas las seleccionamos para abrir excavaciones y definir mejor la cronología y ver si teníamos muestras de material de carbón para fechar. La isla Brincanco tiene por lo general una forma redondeada con dos penínsulas al norte que forman una encenada protegida mientras que al suroeste hay una isla de 20 hectáreas que queda unida principalmente durante la marea baja. Acampamos en este lugar durante 21 días en marzo del 2009 con el fin de ampliar unidades de excavación y intentar definir qué tipo de actividades se realizaban en la isla y refinar su cronología. Basados en la distribución continua del material cultural determinamos que este sitio cubría un área aproximada de 913 metros cuadrados y encontramos una quebrada estacional al norte que delimita una planicie desprovista de material cultural y que separa el sector de IB1 con una zona de pequeños materiales culturales al norte IB2 ahora el suroeste lo define la pendiente del cerro con mayor concentración de material arqueológico y que se documentó al sur del sitio donde se encontraron dos cerros muy bajos en esta zona y en esta zona que dice G23 y C15 todas las unidades demostraron una estratigrafía arcillosa con depósitos compuestos principalmente de tiestos de cerámica al igual que en la isla de Coiba aquí mi colega Eric Berba y yo nos llamó la atención que aún con nuestras excavaciones no logramos identificar restos óseos de fauna ni restos de moluscos incluso en la encenada que da acceso al yacimiento la playa no contiene concha el área es actualmente utilizada por embarcaciones como refugio natural y notamos igualmente que la fauna es igual limitada solo en ella reportamos aves sapos cangrejos y dos especies de serpientes la boa y la bóthrox asper un pozo de huaqueros nos dio la oportunidad de ver de excavar esta olla parcialmente destruida una pieza del estilo tono sí policromado cubierta con este plato monocromo con un engobe blanco y que fechan entre el 200 después de cristo y 500 después de cristo otra zona que donde abrimos una unidad muy pequeña fue de 20 donde encontramos este apéndice antropomorfo que fue en superficie y que se comparó con un soporte identificado como el modo A2 de la fase San Lorenzo que define linares para islas secas en la unidad C15 de una de dos por dos encontramos una unidad un poquito más profunda de aproximadamente 50 centímetros de de grosor con material no policromado pero sí modelado y que definen una una fase un poquito más temprana para la ocupación del yacimiento la mayoría del material se encontró cerca de la pared oeste y una muestra de carbón del estrato 2 nos dio un fechamiento entre el 700 y 900 después de cristo una tercera unidad al suroeste del sitio proporcionó sin embargo material ahora sí policromado de la región cultural del gran cocle y estas piezas tienen la fecha es esta errónea la fecha para estos tipos de materiales da entre el 200 antes de cristo 200 después de cristo al 900 después de cristo igualmente se se destacan la gran cantidad de de ollas con asas sobre todo asas con decoración plástica que son típicas de la zona cultural del del golfo de chiriquí moviéndonos al sur en jicarita esta esta isla que es una isla alargada que va en dirección norte sur y que tiene un poco más de dos kilómetros de largo de longitud por un kilómetro en su parte más extensa en la parte más ancha al sur de la isla se caracteriza por presentar un filo que recorre la isla en dirección norte sur de norte al sur tanto en la parte alta del filo en la zona sur como en la base del yacimiento en las llanuras y en la parte norte en las zonas bajas identificamos material cultural pero para la excavación decidimos concentrarnos en la zona este donde el material era un poquito más la distribución del material superficial era un poquito más definido y era más fácil fácil de accesar el yacimiento como vemos la zona norte es esta parte de la isla hay una costa rocosa junto a la isla de jicarita encontramos los arrecifes coralinos más extensos del pacífico de panamá hay pocas zonas de de playa arenosa mucha de la costa está protegida por estas zonas rocosas que también de manera indirecta protegen al yacimiento que se encuentra detrás de este hermoso ceiba y que está protegido en la parte oeste por el risco nuestras excavaciones se establecieron en base a las a los muestreos que realizamos en el 2007 cerca de la zona donde encontramos esta piedra pulida ubicamos un rasgo ovalado al parecer un pequeño montículo no muy alto que estaba completamente cubierto por cerámica metates manos etcétera y se procedió a abrir una unidad de dos por dos del resultado de esta excavación documentamos cuatro niveles de depósitos domésticos sobrepuestos y lo que destaca más son los restos de cerámica con decoraciones pintadas en rojo de un estilo muy distintivo que se reporta en islas secas que es el cangrejal y lo demostraré luego y también platos abiertos policromados muy similares a los que encontramos en brincanco entonces a medida que fuimos excavando esta esta estructura fuimos viendo que a lo largo de la pared este de la unidad se fueron formando conjuntos de piezas cerámicas que definían un semicírculo y en la pared oeste había una gran acumulación de ceniza en todos los estratos encontramos mucho material botánico biológico sobre todo vértebras de pescado pero abundaba en esta zona que le llamamos el estrato 3 todos los estratos están compuestos por sedimentos arenosos con alto contenido de conchas marinas y vértebras de pescados entre los complejos cerámicos se documentaron los estilos de la fase de San Lorenzo del Golfo de Chiriquí y el periodo cerámico E con variedades del estilo del cubitá de la región del Gran Cocle y para ilustrarles la zona de Gran Ceniza este estrato 3 es esta zona grisácea con alto contenido de carbón también al al sur identificamos lo típico el último día evidencia de una hornilla que decidimos dejar intacto para futuras investigaciones en la parte superior en los niveles más superficiales identificamos cerámica modelada mientras que a medida que fuimos excavando comenzamos a ver material pintado este esta pieza del estilo cangrejal lineal rojo línea roja de la fase San Lorenzo dio un fechamiento del 660 al 870 después de Cristo y es muy similar a lo que reporta linares para esta región coetáneo con esta cerámica pintada encontramos también piezas platos o platos hondos pintados con un engover rojo que pertenecen al estilo juncal rojo del valle del río la villa o que se han identificado principalmente en las zonas este de la bahía de parita en el valle del río la villa y la zona de del sur de tonosí y se conoce como el juncal igual igualmente al igual que brincanco encontramos piezas del estilo cuitacaracucho de sangriño de líneas blancas que son muy típicas no solamente de la bahía de parita pero también se encuentran en las islas de las perlas en el yacimiento en la de panamá la vieja en su contexto precolombino este tipo de piezas se expande o sea que tenemos una expansión cultural bastante amplia para este estilo de cerámicas y como les comenté al en la parte sur en la parte más profunda del del de la unidad encontramos esta posible hornilla eh cuyo cuya una extracción de carbón dentro de la olla con con asas del estilo espave también del complejo cubitá dio una fecha entre el 680 y el 860 o sea el 890 perdón o sea que en pocas palabras tenemos un yacimiento que está siendo ocupado por una población que tiene vínculos sociales culturales económicos con zonas del área continental ahora no sabemos si este material fue importado o fue hecho en las islas lo que lo que toca hacer en futuras intervenciones es incluir análisis de traza para ver si las si hay diferencias en el tipo de arcillas y identificar las fuentes donde se hacía el material no sabemos si si lo estaban importando o lo lo hacían localmente como dije hay una riqueza de material biológico dentro de la unidad y lo que lo que se dominó denominó principalmente por restos de de pescados hubo también la presencia de anfibios del sapo de caña hubo presencia de dos tipos de aves el bobo y el guacamaya que que es que el último reducto se encuentra se encuentra el coiba hay la presencia de la rata de caña y la rata de algodón el venado hay también evidencia de un hasta y un metatarso de venado el venado no se encuentra en jicarita hoy día o sea que fue un animal importado hay presencia de iguanas de tortugas de agua entre los restos biológicos tenemos los peces óseos hay 20 familias 42 géneros y 59 especies pero de todas ellas resalta tres especies la macarela la caballa y el barrilete negro todas estas especies son son especies que se identifican que nadan mar afuera y que llama la atención porque la única forma de atraparlos es utilizando reces extendidas estas especies literalmente muerden cualquier cosa y hoy en día se pescan habitualmente con señuelos pero no se han identificado evidencia de señuelos en los sitios arqueológicos del pacífico panameño el atún y la caballa son pescados muy aceitosos y se echan a perder rápidamente para contar para poder conservarlos se necesita cortarlos en tiras y secarlos al sol tal como se hacen amarras para la bahía de parita que han sido documentadas y estudiadas por muchos años por cook por lo general la es el modo de conservarlos es ya sea aúmerlos o disecándolos al sol o sea que la mayoría de los de las peces de la unidad que se encontraron dentro y alrededor de un elemento que contenía bastante abundante ceniza en esta unidad dos de isla jicarita nos hace sugerir que quizás lo que se estaba haciendo en este asentamiento lo que llamamos una antigua pesquería era quizás preparándolo para el secado y su posible distribución a otras zonas el pescado y los productos del mar y ríos en general jugaron un papel primordial en la economía de nuestros pueblos originarios el pescado fue el manjar de mayor consumo en el registro etnográfico queda claro que su aprovechamiento se da en los ríos como por mar y esta referencia por ejemplo Oviedo enfatiza que los pescadores de Panamá son muy diestros y que tanto en las pesquerías como en artificios que se usan y describe métodos de pesca empleando la caña que hacían con varas delgadas y con cuerdas ebolentines y con redes de algodón y también con corrales atados hechos a manos destacadas en los arrecifes donde el mar en las costas crece y mengua y en las partes a estos apropiadas también desde las canoas y barcas suelen pescar para las zonas costeras de la bahía de Parita por ejemplo se apunta inclusive algunas restricciones dietéticas entre los quevis el dicho cacique de Parita y sus principales indios de la dicha provincia son como frailes dice Gaspar de Espinosa o frailes o cartujos que no comen carne ninguna de ninguna manera ni condición que sea salvo el pescado e iguanas aunque tienen venados y casas sobrad en la tierra la surgencia estacional provocada por los fuertes vientos alicios de alta mar reduce las temperaturas de la superficie del mar en la bahía de Panamá lo que aumenta la abundancia de peces pequeños como por ejemplo las anchoas y sus depredadores Gaspar de Espinosa fue testigo de la recolección de al menos dos mil arrobas de peces capturados en menos de dos horas y quince leguas al suroeste de la provincia de Nata observó el intercambio de cangrejos y pescados de la costa por maíz por décadas por décadas y su colaborador máximo Jiménez han estudiado muestras de sitios estuarinos a lo largo de la paída de Parita y han demostrado el continuo aprovechamiento a lo largo de las zonas costeras demostrando que los antiguos pobladores de las zonas explotaban ambientes costeros y desteros relativamente cercanos a los a los sitios que habitaban y algunas zonas que eran consideradas de pesquerías hay análisis de fauna inclusive de zonas que datan desde el 6000 antes de Cristo que sugieren que la pesca y la recolección de moluscos y cangrejos genestuales así como la caza de ciervos mapaches y la adquisición de reptiles anfibios y aves en pequeñas variedades de hábitats incluyendo los bosques costeros y de galería igualmente se reporta el aprovechamiento de recursos marinos en una de las islas del archipiélago de las perlas lo que aún no hemos encontrado en coiba pero tenemos la esperanza de hacerlo inclusive en la isla de perros bronsales se reporta la explotación de delfines en un sitio precerámico ahora otro aspecto que documentamos en la isla jicarita y que resalta la importancia del yacimiento fueron los restos de dos adultos expuestos en la superficie por la erosión a pesar de que estaba en superficie el entierro estaba en muy buen estado de conservación no estaba completo pero contuvo los restos de dos individuos masculinos adultos el primero semicompleto dispuesto en posición flexionada de cubito dorsal y el segundo del segundo solo se encontró el proximal derecho del fémur y el temporal izquierdo el sexo del primer individuo del más completo se dio por y se estimó su edad para se basó en la superficie auricular del iliaco izquierdo y las suturas abiertas del cráneo una muestra de dentina lo fechó entre el 600 y el 800 después de cristo la antropóloga biolo física Nicole Smith Goodman quien estudió el entierro identificó patologías que apuntan a extrema actividad física incluyendo espondilosis lumbar osteoartritis de las articulaciones vertebrales la rodilla y el cóndilo intermedio izquierdo del fémur y evidencia de anemia en el lado anterior del cuello femoral izquierdo además de desgaste oclusal severo en todos los dientes presentes y enfermedad peridontal también hay la presencia de un trauma curado por ejemplo la parte dorsal de la quinta vértebra lumbar está completamente separada lo que exugiere la falta de unión de una fractura antemortem en la parte baja de la columna hay patología la patología más importante o más notable del esqueleto fue como dije la osteoartritis y es se da también en la mayoría de las superficies de las articulaciones hay un ligero reborde que se observa la porosidad de las superficies emburnadas del hueso o sea que el hueso cuando el ligamento se deteriora está rozándose una con otro creando una superficie que refleja como un marfil esta artritis severa de la columna en la rodilla parece sugerir un patrón de actividad que implica el levantar objetos pesados una interpretación reforzada por la evidencia de la espondilosis de la quinta vértebra lumbar igualmente se aprovechó la presencia de este esqueleto para incluirlo en un análisis preliminar de isótopos que realizó nuestra colega Ashley Sharp del Instituto Smithsonian junto con Nicole Smith y identificó que dentro del análisis de colágenos de los huesos indican que este individuo de Isla Jicarita tuvo una dieta marina atrófica la patita del hueso indicó que su dieta se basó en maíz pero no exclusivamente la patita del esmalte del diente que condujo a inducir que el individuo era originario del pacífico panameño el nivel de estroncio del esmalte del diente nos indica que nació lejos del océano en zonas de formaciones sedimentarias o calizas quizás en el sector sur de coiba o quizás vino de la península de azuero pero no es de jicarita dado a que es el nivel de estroncio se define si estás en si naces en una zona mayor de un kilómetro de la costa entonces los niveles te pueden determinar si eres de la costa o no además de los de los hallazgos que realizamos en las islas pequeñas para poder compensar la falta de yacimientos con amplios con amplia dispersión de material arqueológico y en mejor estado de conservación decidimos regresar en el 2009 junto con Alicia Ibáñez y el edafólogo Benjamín Name a prospectar zonas de la de la isla de Coiva que se encuentran en zonas de bosque primario pero que no fueron impactadas en tiempos históricos pero que reflejan zonas que de bosque secundario lo cual es muy interesante así que decidimos enfocarnos ahora así en estas en estas tipos de formaciones del bosque para tratar de ver si había una una correlación entre las zonas de estas zonas intervenidas los la condición de los suelos y la presencia de material arqueológico lo voy a dar muy brevemente porque ya se nos va acabando el tiempo a pesar de que no no hicimos arqueología acuática sino tocó sumergirnos al agua para accesar estos estos yacimientos en todas estas zonas todas estas zonas decidimos hacer parcelas en zonas tanto donde hay vegetación secundaria como en las zonas de vegetación primaria adyacentes y ver cómo era la vegetación como el bosque las comparaciones del bosque entre las zonas donde encontrábamos material arqueológico y donde no y decidimos hacer prospecciones arqueológicas la botánica donde se medían la base de los árboles y su altura y edafológica analizando los tipos de suelos del de coiba en todas estas zonas que que seleccionamos logramos finalmente hacer una una identificación más propia de material de mejor conservación y también en mayor abundancia al lado del helecho por ejemplo documentamos este vaso que luego les voy a presentar que tuvo una adición de carbón vegetal y que dio una fecha del 830 al 900 después de cristo como vamos viendo la ocupación principal de coiba es entre este periodo vamos viendo ya mayor material cultural matates manos adyacentes estensilios de piedra con so cortantes raspadores material más reciente al periodo de la de la conquista y esta es la copa que la base de una copa que la presenté anteriormente en las zonas del sur donde se encontró la palma real la abundancia de material fue fenomenal aún muy deteriorado y donde solamente podemos hacer identificación a nivel de las pastas y las inclusiones del material en ciertas ocasiones material con decoración plástica muy típico de la región del Golfo de Chiriquí en las zonas centrales de coiba con con la con la presencia igualmente de la palma real ya vemos la presencia de cuchillos de machacadores de de pedernales etcétera igualmente igualmente encontramos algunas piezas semicompletas algunas fueron parcialmente destruidas por los pozos de huaqueros pero dan una fecha que es muy compatible con las zonas que donde extrajimos material vegetal de carbón en el valle del río negro en la parte central de 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 la isla comenzamos a ver ya mayor cantidad de de piezas de de piedra fueron esos la la cerámica fue muy escasa pero los instrumentos de piedra en el valle del río negro nos hacen pensar que quizás esta es una zona donde se está extrayendo la materia prima también es la zona donde se encuentra una falla geológica es muy posible que sean las zonas donde se extrae la materia prima como estoy diciendo y que quizás nos puedan proporcionar evidencia de las primeras ocupaciones precolombinas pero aún no tenemos yacimientos precerámicos para la isla aumentó eso sí significativamente la cantidad de sitios que logramos identificar cuando decimos IC29 OA significa material aislado pero cuando no hay el OA los sitios son más extensos aumentamos el número de muestras de carbón y la cronología de nuestros yacimientos vemos que por lo general hay una ocupación bastante intensa entre el 600 después de Cristo y el mil después de Cristo resumimos que la colonización de estas islas se da en un momento clave para el desarrollo social de las sociedades originarias del Istmo cuando numerosos valles del interior del país experimentan un incremento en su número y tamaño igualmente es un periodo donde se empiezan a detectar diferenciaciones sociales y materiales como las como el uso de las conchas marinas que empiezan a explotar y a trabajar para elaboraciones de alhajas las que son asociadas a personas específicas dentro de recintos suntuarios tanto Isla Jicarita como Brincanco y la Isla de Coiba están bueno Isla Brincanco y Isla de Jicarita están adyacentes a recifes coralinos los más grandes del pacífico barameño y será interesante ver en un futuro si su colonización está conectada a la explotación de estos recintos marinos vemos que al estar en una zona de interacción cultural no es una frontera definitiva lo que se encuentra en las islas de Coiba pero es una zona donde hay una conexión muy que une a dos culturas muy diferentes entonces para el futuro y esperamos que no sea muy lejano deseamos devolver los materiales a la nueva estación de investigación para quizás coordinar la curación de exposiciones itinerantes y crear salas de visitantes para quienes quieran estudiar las muestras de referencia de Coiba quizás amerita también revaluar la tipología cerámica queremos ampliar las exploraciones en el valle del río negro porque creemos hay un potencial de identificar sitios precerámicos dada la alta incidencia de objetos de piedra regresar a Isla Jicarita por supuesto y ampliar las investigaciones en el ambiente marino dentro de las zonas de recifes y explorar también las zonas adyacentes a las estructuras de piedras estos son son fenómenos que amerita documentarse y ver si pueden tomarse en cuenta para para ver si hay si podemos ver una correlación entre lo que se ve en los yacimientos con alto contenido de material biológico y las piezas y los tipos de peces animales que se encuentran en los botaderos ahora presumiblemente en una zona como la que se documenta en el área del sur de coiba la influencia de un kebi como cabo habría sido un receptor de peces conservados y capturados como en Isla Jicarita donde la experiencia en la manipulación de canoas en corrientes turbulentas había sido indispensable para explotar eficientemente cardúmenes que nadan tan rápido como el atún y la y la caballa sería fascinante por ejemplo si cuando esperemos que apner vaya a coiba dentro de los áreas de arrecife podemos encontrar alguna especie de canoa o material que nos indique cómo fueron cómo se empleó la pesca cómo se realizó la pesca artesanal en estas zonas y qué tipo de navegación estaban estableciendo sin más quiero agradecer al público por su atención y asistencia espero no aburrirles haberles aburrido tanto a la universidad de panamá nuevamente la invitación a este seminario muy atinado y esperamos que que no sea el único que sea solo el primero de muchos a rita por la presentación a todos a quienes que hacen este evento una realidad a mis colegas y aquellas instituciones que no solamente colaboraron con financiamiento pero también aportaron en logística y ayuda en su momento la lista de investigadores es limitada pero es muy amplia están las caras de quienes verdaderamente hicieron el trabajo más fuerte físico y nada muchas gracias muchas gracias muchas por esta magnífica presentación y sumándome un poco a sus palabras finales sobre los agradecimientos pues agradecer a las instituciones que hacen posible este primer seminario virtual internacional de historia marítima y arqueología suacuática en enviroamérica agradecer al centro de investigaciones antropológicas de la universidad de panamá a la facultad de humanidades a la escuela de antropología al grupo ancora a la revista contacto y al grupo de antropología pública panamena recordarle a los invitados si tienen alguna pregunta pueden dejarla en los chat de igual forma si alguno quiere hacer uso de la palabra levanta la manito y pues le activamos el micro para que puedan expresarse ya tengo algunas preguntas por acá tenemos una primera pregunta dice los ríos de la isla coiba permiten la navegación y comunicación respecto a otras zonas más alejadas del del mar y una segunda pregunta si es posible que los materiales líticos hayan sido utilizados para la construcción de canoas o balsas y si hay algún tipo de madera con estas características es hay aproximadamente como 15 ríos navegables en coiba muchos de estos a ver si logramos entrar físicamente a muchas zonas por ejemplo la naval nos acercaba en las zonas del del de la estación la central a los yacimientos más céntricos evitándonos una caminata de tres horas para llegar a los sitios en el centro del de la isla principal o sea que sí 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 se pueden navegar los los ríos en y en cuanto a los instrumentos de piedra sí sí presumimos que dentro de la tipología hubo algunos que fueron empleados para la confección de canoas el tipo de 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 madera que emplearon la verdad no 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 sé pero puede puede haber sido el maría o el el ceiba o sea creo que que los tropes en sus en sus investigaciones etnohistóricas menciona el ceiba como uno de los tipos de troncos que empleaban para hacer las canoas puntiagudas pero creo que en esto me puede ayudar más gracias doctora tenemos una pregunta que nos dejó dora lastimosamente pues se tuvo que retirar pero ella quería saber igual como esto queda grabado tienen la oportunidad ya de revisarlo con más calma qué lugares o qué sitios se pueden desde qué sitio se puede acceder a las publicaciones o a las investigaciones que se están realizando en este caso para el área de coiba las publicaciones están abiertas en líneas quizás una la más reciente la la documenté la pusimos en la en el instagram de coiba ip pero pero si las 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 publicaciones son accesibles al público muchas gracias doctora ilian la verdad que ha sido una una jornada muy interesante sobre todo porque hemos pasado de todo este análisis desde el día lunes de la historia de la arqueología subacuática todo lo que se ha desarrollado y lo que pudimos ver con el profesor nieto pasando con el trabajo que han realizado en en el área de bolivia otros arqueólogos subacuáticos ayer vimos los trabajos que se están realizando en la bahía de portichol y bueno hoy nos trasladamos a panamá a esta área que sin duda si bien es cierto es un trabajo más que todo en el área de la arqueología terrestre pues tiene una vinculación también con la arqueología subacuática y sabemos y esperamos que más adelante pues se pueda hacer esa vinculación y poder conocer estos resultados no veo más preguntas en los comentarios hay una más que dice hay salinas prehispánicas en las islas para las pesquerías alrededor de las áreas de la palma real supongo ahí hay también agua dulce hay señas de algún tipo de huerta no 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 he visto no he visto que dice hay salinas las salinas si al parte la parte este de de coiba hay una región que se llama las salinas no sabemos si estas son prehispánicas pero hay que hay que investigar en cuanto a las palmas alrededor de las palmas real supongo que hay también agua dulce si si hay pequeñas quebradas el sur de coiba no tiene muchas quebradas pero se secan durante la temporada seca hay algún tipo de huerta no quizás quizás lo más probable es que las zonas donde el helecho cubre una zona amplia fueron las zonas de huertas eso hay que investigarlos porque el helecho es una son vegetaciones que retoman el terreno así que son invasivas así que estimamos que si fueron zonas que se impactaron tanto que al momento de ser abandonadas entonces se retoma por una vegetación secundaria como el helecho hay otra pregunta que dice que tanto fue el impacto que hizo la presencia del centro penal en la isla para la investigación bueno a nivel botánico solo el 20% de la isla fue impactado a nivel cultural no sé si bueno no sé quienes realizaron las huakerías pero si hay un impacto igual como se ve en las zonas del interior de Panamá hay sitios que parecen un queso suizo muchos huecos mucha exposición así que el impacto humano es más reciente que antiguo bueno yo supongo que hay otra pregunta que tiene que ver con si han encontrado registro de tubérculos dentro de los análisis que se han realizado tal vez en la cerámica si no no hemos analizado los metates eso sí pero por ejemplo en en el área en el área de Pedro González Irene Holtz identificó la presencia de tubérculos la explotación de maíz en 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 los instrumentos de piedra o sea que ya se está consumiendo el maíz y y otros tubérculos vegetales desde el 6.000 antes de Cristo ahorita hay otra pregunta puedes leerla por favor pues no la veo dice gracias al estudiante Raisa Erlenbo me enteré que un proyecto de investigación en la península de Azuero en la que llevan a cabo Ashley Sharp Rainier y otros entiendo que ellos están más interesados en sitios precerámicos pero quería preguntar si has pensado en intercambios de trabajo con ellos para buscar posibles conexiones siempre estoy conectado con ellos y si y si si queremos por supuesto intentamos infructuosamente buscar yacimientos precerámicos en las zonas altas en las zonas donde pudiéramos encontrar abrigos rocosos pero no no los documentamos no no yo creo que ya esas han sido todas las preguntas para el día de hoy muchas gracias sin duda magnífica exposición sabemos que en el futuro pues tendremos mucha más información y esperamos pues en una segunda ocasión tener esos esos resultados y y una vinculación con la arqueología subacuática que sin duda pues allí supongo que apner estará trabajando un poco en ello como no pues yo de mi parte esperar que la que este nuevo centro de investigaciones mande a estudiantes a Cueva a explorar esas zonas marinas agradecerte por esta exposición a los compañeros y compañeras que nos acompañan nos acompañan desde Ecuador nos acompañan desde España hemos tenido también desde Reino Unido de Estados Unidos de diversas partes de Panamá así que sin duda ha sido una jornada maravillosa para el día de mañana vamos a cerrar esta primera mitad con una de las exposiciones de la doctora Dolores Elkin y bueno continuaremos el día de mañana en este mismo canal agradecerles que nos hayan acompañado durante toda esta jornada y bueno no me queda más que despedirnos y nos vemos mañana en este mismo canal y a la misma hora los esperamos muchas gracias gracias un abrazo muchísimas gracias doctora hasta luego hasta mañana gracias 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 Gracias.